Vamos a preparar salsa agridulce para rollitos. Los ingredientes que necesitamos son el jugo de una lata de piña de 225 gramos o 150 mililitros de zumo de piña, 200 mililitros de agua, una cucharadita de maicena, 65 gramos de azúcar, 65 de vinagre, una pizca de sal, colorante rojo y amarillo, a ser posible mejor si pueden ser en gel. Y comenzamos abriendo nuestra latita pequeña de piña y reservando las rodajitas que nos vendrán estupendamente para el postre de esta comida. Echamos el jugo de la lata en un cacito, añadimos el azúcar, añadimos el vinagre, una pizquita de sal y el agua. Pero vamos a reservar un dedito de agua para disolver en él la maicena. Lo vamos a disolver bien con una cucharita y mientras vamos a poner nuestro cacito con todos los ingredientes a calentar. Nos vamos a ayudar con unas varillas para que todo se vaya disolviendo e integrando. Y una vez empiece a estar caliente, añadimos la maicena. Sabremos que la maicena empieza a actuar cuando el liquidito se vuelve transparente. No os preocupéis por la espumilla que sale ya que procede del zumo de piña. Si queréis la podemos retirar cuando hayamos terminado de hacer la salsa. ¿Veis que está más transparente? La pasamos a una jarrita porque la vamos a enfriar. Y una vez esté fría vamos a añadir el colorante que puede ser solo rojo y si tenemos también un poquito de amarillo le dará un toque más real. Pero tenemos que tener cuidado pues nos hemos dado cuenta de que con el colorante líquido el vinagre actúa y termina haciéndolo desaparecer. De tal manera que los colorantes en gel que son de mejor calidad funcionan mejor para darle el colorcito exacto a nuestra salsa. Es mejor que vayamos echando el colorante gotita a gotita hasta conseguir el color deseado pues se nos puede ir la mano y no quedarnos demasiado bien. Una vez lo tengamos lo echamos en tarritos y lo vamos a poder conservar hasta tres meses en la nevera pues el vinagre y el azúcar os recuerdo que es un conservante natural. Como veis por acción del vinagre el rojo ha desaparecido pero si le echamos un poquito de colorante en gel que es de mucha mejor calidad aguanta y queda perfecto. Y listo, ya tenemos nuestra salsa agridulce especial para rollitos de primavera. También queda muy bien con otros platos de comida china como el arroz tres delicias pues queda clavadita a la original y está deliciosa.